Iberostar Varadero Situado en primera línea de la privilegiada playa de Varadero, en un entorno de vegetación tropical, se encuentra el Iberostar Varadero, el primer resort de cinco estrellas de Iberostar en Cuba. Todo un mundo de lujo y confort en un entorno paradisíaco y un ambiente elegante. Este complejo vacacional dispone de 386 habitaciones que se encuentran repartidas en varios edificios de tres plantas y totalmente equipadas, con baño, ducha, aire acondicionado, secador de pelo, teléfono o máquina para hacer té y café. Entre sus instalaciones destacan el lobby con recepción y bar, varias salas de conferencias, restaurante buffet con show cooking, tres restaurantes a la carta y un restaurante grill. Para su entretenimiento podrá encontrar además joyería, tienda de souvenirs, peluquería, gimnasio, spa y discoteca. En sus amplios jardines hay cuatro fabulosas piscinas, también con piscina infantil, aquabar, hamacas y sombrillas. Tampoco el Iberostar Varadero descuida su entretenimiento. Por ello ofrece un variado programa de animación diurno y nocturno. Pero si prefiere cuidarse a la vez que se divierte, el hotel pone a su disposición un número interminable de actividades deportivas que van desde golf hasta aeróbic, voleibol, windsurf o diversión en kayaks. Iberostar Varadero. Un paraíso vacacional. Iberostar Varadero. Iberostar Varadero. Iberostar Varadero. Iberostar Varadero. Iberostar Varadero. Gracias.